Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Silvia Orne. Sí, Presidente, vengo a plantear una cuestión de privilegio contra el accionar conjunto de jueces y terratenientes en la provincia de Santiago del Estero. Y es también un homenaje a Héctor Reyes Corbalán, un campesino, uno más de los que luchaba por el acceso a la tierra. La muerte de Corbalán fue el resultado de un accionar conjunto, de una orden emitida por la jueza Cecilia Pasquevicius, que ya ha actuado en forma similar, y un terrateniente cordobés, Néstor Quesada, que ya viene haciendo intentos de desalojo de campesinos en el norte santiagueño. En este desalojo, no solamente se registraron destrozos, mataron al perro, dispersaron los animales, robaron todo, sino que además al campesino le dieron balazos, quedó lleno de perdigones y se prendió fuego. Hector Reyes Corbalán estuvo 10 días agonizando y murió finalmente este domingo pasado. Es más grave aún, fue la policía en patrulleros acompañando al terrateniente con una orden ilegítima de la jueza y cuando vieron el estado en que quedó el campesino con el 45% de su cuerpo quemado, no lo hospitalizaron, lo llevaron a una comisaría y recién esperaron una orden de la jueza para llevarlo e internarlo en el hospital. Esto no es un caso, no es un accidente, esta es la lucha por las tierras de nuestros campesinos. Hace más de un año, desde esta misma banca, he denunciado un hecho similar en Bajo Hondo, también en Santiago del Estero y también con la complicidad de jueces y de la policía. Lo que no entiende el gobierno santiagueño es que acá hay un conflicto muy profundo y que cuando no se atiende el conflicto del acceso a la tierra de los campesinos y de los pueblos originarios, van a seguir regando de sangre y van a seguir siendo repudiados y exigidos históricamente por los pueblos que luchan por su derecho. Quiero también en este homenaje y en este repudio y en este pedido de investigación, pedir también que las leyes que tenemos tengan un correlato presupuestario. Nosotros hemos aprobado la prórroga de la ley 26.160 que suspende los desalojos a los pueblos originarios y sin embargo, desde que votamos esa ley hasta ahora no se ha iniciado un solo relevamiento y ese instituto no ha sido suficientemente presupuestado ni ha ejecutado los recursos que ha tenido. Y hemos pedido también que se prorrogue la suspensión de los desalojos a los agricultores familiares. Como el año pasado, en la ocasión que discutíamos el presupuesto, apareció un artículo que prorrogó por un año, es decir, hoy vuelve a vencer esa prórroga que suspende los desalojos a los agricultores familiares según la ley 27.118. Entonces, Presidente, esto es un pedido no solamente de un privilegio, sino que estamos pidiendo que se investigue, estamos planteando un rechazo y estamos pidiendo también que se dote de presupuesto a esta legítima lucha de los campesinos por el acceso a sus tierras. Nada más, Presidente. Gracias, señora Diputada.